¡Hola, perra! ¡Hola, perra! ¡Hola, cerdo! ¡Adiós, cerdo! ¡Hola, 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 cerdo! ¡Ya, cerdo! ¡Hola, cerdo! No, 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 no No, 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 no Debemos elevar un estandarte Algo para que la gente sepa que no están solos En los muelles hay mucha rabia últimamente Con piquetes que impiden la entrada de té británico La ciudad tiene los ojos sobre ese escenario Un bostoniano sin su té es una bestia peligrosa William Johnson sácate de los barcos en secreto Sus hombres querían venderme esto Me negué, eso está claro Pero salió de esos barcos El sello es inconfundible Cobra una fortuna por ello Ganará un dinero a la costa de quien sí lo compre ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco ¿Puedo saber por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar las tierras donde se alza mi aldea Sin el consentimiento de mi pueblo Sin duda, piensa financiar la adquisición con los beneficios de su contrabando Un impuesto sobre el té favorece a los contrabandistas Apuesto a que los que están tras el impuesto también venden el té Todo escenario requiere un espectáculo y yo conozco la obra Connor, vuelve a los muelles y encárgate de la destrucción del té Si nos necesitas, regresa aquí Venga, Connor Y ahora sí vamos a mandar a tomar por culo Perdóneme Pero bueno, hombre Perdóneme A ver Ok Hey, hey, hey Voy a volar a la historia de mierda oder случайamente I ¡Suscríbete! ¡Que le estoy dando a cubrir ese cabrón! ¡Suscríbete! 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 Ah, de hecho, que coño, vosotros sí que os voy a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Puede! ¡Oye! ¡Oye un consejo! ¿Cómo que poner? ¡Aaah! ¡Oye! Vale, podía hacerlo así. Pero tenía que hacerlo con esto de pólvora... Pues eso... Lo estaba haciendo bien entonces. Bueno, podía pasar. Vale. ¡Puede! 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 ¡Puede!